Se va a reanudar esta audiencia de prisión preventiva, se ha pedido 18 meses de prisión preventiva para los involucrados en esta investigación, cuyo personaje principal es Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, este presentador de televisión, conocido por todos en realidad, pero también está en esta investigación la fiscal Elizabeth Peralta Santur y está vinculada a presuntamente haber viajado, haber coincidido, dice ella, en Estados Unidos en casa de las hijas de Hurtado y que una de las empresas le haya aparentemente pagado el pasaje. Pero hay una investigación por presunto tráfico de influencia. Jorge Dett ha podido encontrar algunos detalles que son importantes, que tienen que ver precisamente con esta audiencia. Elizabeth Peralta, quien ha dicho públicamente que va a colaborar con la justicia, no quiso entregar su celular. Primero dijo que se le había caído, se le había perdido, después que era de la hija, en fin. Y lo que se ha encontrado a través de un trabajo también de la unidad de investigación son anotaciones importantes vinculadas a datos que van a ser parte de esta investigación. Como por ejemplo, que había anotaciones dando indicaciones para borrar, ojo, la copia de seguridad, el backup en su WhatsApp. ¿Por qué pediría eso una fiscal? Y también han hallado números de cuentas bancarias, vouchers con montos importantes de dinero y anotaciones con el nombre, entre comillas, gallegos. Pero adicionalmente, y eso también ha sido un trabajo que ha divulgado la unidad de investigación de Latina, se ha encontrado un USB, donde se dan cuenta de conversaciones presuntamente entre la fiscal Peralta y una voz masculina, donde se habla del entonces alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, muy cercano a Keiko Fujimori. Es decir, tentáculos, conversaciones, anotaciones, que no sabemos hasta dónde van a llegar. Vamos con la nota de Jorge Detta. La tarde del último martes, un equipo de fiscales llegó a esta casa ubicada en Ate para ejecutar un allanamiento ordenado por el Poder Judicial en contra de Luz Elizabeth Peralta Santur, quien hasta hace algunas semanas trabajó en el Ministerio Público. ¿Qué encontraron en la Casa de la Fiscal Superior Especialista en Delitos de Lavado de Activos? ¿Por qué luego del allanamiento en su casa y oficina, el Ministerio Público decidió solicitar 18 meses de prisión preventiva para una mujer cuyo único pecado, según reconoció, fue ser amiga de Andrés Hurtado Chibolín? Andrés, ¿qué es lo que te decís? Andrés, Andrés. No podemos permitir en el Perú que se criminalice la amistad. Y la doctora Peralta Santur no puede ir a prisión, ni puede ser declarada culpable de ser amigo del señor Hurtado. Le mostramos el expediente completo de la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur, los detalles de todo lo encontrado en su casa. Audios, videos, anotaciones, ropa de diseñador, relojes, perfumes, carteras, cartas, amenazas y una maleta cuyo contenido ha sido determinante para que el Ministerio Público solicite que la fiscal vaya a la cárcel mientras es investigada. La fiscal de 67 años aseguró vivir sola en esta casa con tres dormitorios, una cocina y dos baños. Aseguró además que la cámara de vigilancia que tenía instalada en su domicilio estaba averiada y que el celular que tenía en su poder lo había comprado hace apenas cuatro días. Cuando los fiscales le solicitaron que entregue el celular personal que usó durante todos estos años para comunicarse, dijo que horas antes se le había caído al salir de la fiscalía a donde acudió a declarar. Los fiscales revisaron todos los rincones del domicilio de Peralta. Cada objeto encontrado en su habitación describía la personalidad y los gustos hasta ese momento desconocidos de la ex amiga de Chibolín. En su dormitorio encontraron nueve relojes, unos lentes de marca Fendi valorizados en 400 euros, una billetera Renzo Costa, perfumes Versace, Carolina Herrera, Dior, Paco Rabanne, Giorgio Armani, ropa comprada en Zara y vestidos del famoso diseñador francés Guillaume Rocher. Entre las decenas de vouchers, boletas y documentos se encontró una hoja donde anota con lapicero cifras de 40 y 180 mil dólares. Ahí mismo dice 40 mil dólares gallegos. La fiscal tendrá que explicar a qué se refería con esos montos al lado de la palabra gallegos y si tiene algo que ver con la facción del tren de Aragua que creó hasta 13 empresas para lavar dinero ilícito obtenidos de la trata de personas y extorsión. Otros montos que también tendrá que explicar la fiscal superior Peralta son los documentos encontrados referentes a un préstamo de 335 mil soles que solicitó el 31 de julio del 2018. Lo curioso en este hallazgo no es el préstamo, sino más bien la manera de pagarlo. Según esta información, realizó hasta tres prepagos de 15, 32 y 232 mil soles, amortizando el capital total y pagando la deuda en tiempo récord. En ese mismo momento, mientras un equipo del Ministerio Público registraba la casa de Peralta, al otro extremo, en el centro de Lima, otro equipo registraba su oficina. Aquí se encontraron dispositivos de almacenamiento externo. Uno de ellos sobre esta carta que decía. Le dejo este UCB, doctora, para que reflexione. Yo no soy rencoroso y jamás pensé utilizar uno de estos videos. Pero como le dije, ya tengo experiencia con personas como usted, que cuando querías que te venda el examen, me rogabas y se hacía la buena. Ahora que ya está en el poder, me votó de su casa como un delincuente. Yo he estado en la cárcel por narcotráfico, no por ladrón ni por estafador. Tengo grabado todo, desde que me dio el adelanto en Miraflores, en su carro con su hijo. Yo no tengo mucho que perder. Tengo familia en la policía, anticorrupción y me he estado averiguando. Al final me acojo a la colaboración eficaz. Cumpla con su palabra. Así como yo cumplí con usted. El Ministerio Público solicitó además información a la empresa Latam. La fiscal reconoció que viajó a Estados Unidos en el mismo vuelo de Andrés Hurtado. Sin embargo, fue clara en precisar que lo hizo con su propio dinero. Sin embargo, esta carta enviada por la empresa aérea, precisa que los boletos de avión de la fiscal Peralta y de Chibolín fueron comprados por Entertainment Company, empresa de Andrés Hurtado. Lo importante no es si viajaron juntos, lo importante es quién financió el viaje. Lo hizo de su propio peculio, de su propio recurso, la doctora Peralta. ¿A qué viajaron? Viajaron de paseo. La doctora no percibió ni un solo sol indebido del Estado. Si bien es la primera vez que Peralta ocupa a los titulares policiales por supuesto tráfico de influencias junto a su ex amigo Chibolín, no es la primera vez que es investigada. En julio del 2022, la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos le abrió investigación. Se le acusa de haber actuado dolosamente en su función como fiscal superior solicitando o recibiendo donativos a cambio de emitir pronunciamiento favorable en el caso de Edwin Oviedo. Sobre su escritorio también se encontraron USBs con dos grabaciones de audio y video. Según la transcripción a la que tuvo acceso la unidad de investigación de Latina Noticias, la Fiscal Peralta habría coordinado ascensos con el ex Consejo Nacional de la Magistratura y habría ayudado al hoy alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez. En la primera transcripción se lee. O sea, por más que cambien de diferentes consejeros, tiran barro pues. Eso en el caso de Marco Vialta. Él ha cobrado mucha gente pues. Gente de peso. Como los Sánchez Paredes. Ahí tiene la grabación. Lo he escuchado. ¿Ah, sí? Yo me fui a agradecer al doctor San Martín, porque cuando yo estaba postulando, él estaba en Estados Unidos. Pero su embajador a mí me ayudó. O sea, cuando le fui a agradecer yo le dije muchísimas gracias. El secretario general me dijo, ¿quién es el otro? Ah, doctor, es Marco Vialta. Marcos Vialta Infante es Fiscal Superior de Lavado de Activos, cuyo nombre también fue mencionado en el caso Cuellos Blancos del Puerto. En esta otra transcripción de una conversación de la fiscal Peralta, se lee que un hombre le pide a la fiscal ayuda para matar una investigación al exdirigente de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Doctorita, te digo algo, escúchame. Yo vine, doctora. ¿Te acuerdas que quedamos en que de repente me podías ayudar en una carpeta? Sí. ¿Qué probabilidades hay? Yo soy familia. Ellos son fujimoristas. Y por ese medio yo conocí a este chico, Joaquín Ramírez. Y tengo entendido, pero no saben nada que soy familiar. Tengo entendido que ese caso va a pasar a tu mano. Sí. Doctora, ¿usted puede ayudar ahí? Sí puedo. Se le puede ayudar, pero escúchame. Justo quiero hablar mañana con Tania Liñán, porque quieren juntarlo todo y no conviene. Mañana primero le voy a decir a Tania Liñán, porque ella tiene lo de Keiko. Entonces, doctora, ¿sí se le puede ayudar a Joaquín? Por supuesto, claro. ¿Cómo sería, doctora? No, no te preocupes. Yo te ayudo. No te preocupes. ¿Ayudar qué significa, doctora? ¿Archivar? Archivar. Claro que sí. Ya pues, doctorita. Peralta tiene además 74 carpetas que le abrieron por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Entre todo lo narrado, el día del allanamiento, los fiscales encontraron una maleta de viaje con ropa y productos personales. Una maleta recién hecha. Al ser consultada, la fiscal aseguró que sabía que la iban a detener y que por eso había prevenido. Esta escena habría sido determinante para que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva por 18 meses. Según fuentes de esta institución, los encargados de la dirigencia creen que intentaba huir. Queda claro que hay amistades buenas, malas y esta, como la de Peralta y Chibolín. Amistades que fueron y que hoy ya no son más que un recuerdo con graves consecuencias. ¡Gracias!